Buenas noches, estamos aquí con la Lesslie En los salotes, ¿verdad? Vende entero, espagos irán En vaso irán Vamos a preparar Sal Sal Queso Quesito Mayonesa Pantequilla Para el colesterol Mira nomás Salsa ¿Valentina, tapatí? ¿Vale, tapatí? ¿Vale, tapatí? ¿Vale, tapatí? ¿Vale, tapatí? ¿Vale, tapatí? ¿También tengo de árbol, sí? Un poquito, un poquito de árbol, un poquitito ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Mira! ¿Ese es el noventa? ¿Vende de noventa hidros? ¿Vende de noventa hidros? De ochenta, setenta ¿Noventa o siete es esta? Sí ¿Vale, tapatí, stepて? Mira nomás ¡Ajá! ¡Bajá! Ahí está bien ¿Sí? Miren ¿Está bueno o no? ¿Está abladito? No Miren 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 Bien calentito, miren 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!